hola muy buenas a todos bienvenidos a este pequeño vídeo en el cual les voy a comentar les voy a informar que están actualmente ahora mismo en la plataforma de Origin esta plataforma que pertenece a electronic art EA están regalando como pueden ver acá en este pequeño banner o gran banner el Dead Space como pueden ver acá leer dice Dead Space y es tuyo gratis así es este como lo podemos obtener simple venimos acá le damos a descargar para descargarnos la plataforma de Origin la instalamos en nuestra pc por supuesto y nos registramos nos creamos una cuenta y de esa forma vamos a poder reclamar este título que actualmente lo están regalando en la opción invita a la casa como pueden ver ahí le damos clic una vez que estamos registrados le damos a añadir a biblioteca de juegos si o si tenemos que tener una cuenta tenemos que estar registrado acá y bueno una vez que se descargan lo instalan y tienen inician sesión con su cuenta creada les va a quedar esto así no está la plataforma de Origin para aquellos que no la conozcan bueno dudo que haya alguien que no la conozca pero bueno siempre puede haber alguien que no y bueno lo mismo acá le van a dar clic al banner dentro de la plataforma ya instalada en su pc le dan bueno como yo ya lo tengo este no me da la opción de reclamarlo gratis pero aquellos que no lo tengan si lo aparece acá en el botoncito para pedirlo para reclamar es un juego de terror este terror espacial acción este también podría catalogarse como sir person shooter es un shooter básicamente también y bueno para aquellos que no lo tengan no lo pudieron jugar este es un buen momento para hacerlo no de poder también tenerlo gratuitamente pedirlo gratuitamente así que nada gente este es el segundo vídeo que hago el anterior que hice este se trataba se trata del juego de king of fighters 2002 que lo están dando gratis también en la plataforma de gog.com y bueno este es el segundo vídeo que que hago ya en el día de hoy dos juegos gratuitos ya tenemos y bueno ahí está para aquellos que quieran agrandar más su colección su biblioteca este lo pueden hacer con estos dos juegos así que nada gente eso es todo vayan a reclamarlo este es todo digamos que igual es tiene tiene un límite de tiempo pero veis que no ponen acá cuánto tiempo es suelen cuando pueden cuando suelen poner estos juegos acá en invita a la casa suelen tardar entre uno o dos meses en desaparecer así que tiempo digamos que tienen para poder reclamar en ese sentido no se preocupe pero bueno cuando antes lo pidan mejor no bueno espero que les sirva y que bueno se diviertan jugando no como siempre digo nos vemos como ha habido mi canal hasta luego